Orden del día Orden del día Orden del día Le voy a leer aquí algo de esto porque yo casi nunca he sido metido en redes ni nada Pero tengo aquí algo porque me corresponde a mí Dice Los pobres su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino aquí en la tierra como en el cielo Entonces todos los van a dejar el día pero no van a ser sorpresas Entonces también nosotros pero no vamos a ser sorpresas No nos dejes caer en la tentación Gracias Muchas gracias Segundo Medicación del público José Norbey Cuellar Alex Chavarro Emil Montes Damian Sterling Sandra Milena Almario Presente Ovidio Reyes Chavarro La verdad Emilio Reina Mazade Presente Axel Lombardas Presente Ludovia Muñoz Presente Fabián Calderón Claude Juan Carlos Torres Presente Señor Presidente Sincuenta Honorable Tercero Lectura del acta anterior Acta 009 Febrero 4 de 2016 Siendo las dos PMs se reunieron los honorables concejales en el recinto del honorable consejo Para dar inicio a la sesión ordinaria con la aprobación del siguiente orden del día Primero oración Segundo administración del foro Tercero Lectura del acta anterior Cuarto Palabras del señor presidente Quinto Lectura de correspondencia Sexto Proposiciones y varios Séptimo Convocatoria En desarrollo La oración la hizo el honorario concejal José Norbey Cuellar Segundo Se llamó a lista y se contestó Se constató La asistencia de todos los consejos honorables concejales Tercero La lectura del acta fue leída Por el secretario Y puesta a consideración por el señor presidente Donde se aprobó sin modificaciones Cuarto El señor presidente saluda al consejo en pleno Y apura para agitar Agradece a Dios por la oportunidad que brinda a diario E invita a hacer las cosas lo mejor posible para el bienestar de todo el pueblo Y manifiesta que el señor alcalde no ha entregado proyectos por problemas temáticos Pero que pronto los van a entregar Expresa que va a invitar a funcionarios del bienestar familiar y a los funcionarios de con familiar Porque se han evidenciado malos manejos y por ende deberán explicar las problemáticas que hay Quinto En lectura de correspondencia sería lectura de A Invitación a rendición de cuentas por parte de la ESE municipal Para el día 12 de febrero de 2016 B Solicitud para que en el plan de desarrollo queden proyectos de interés comunitario C Solicitud de actas por parte del personero municipal D Solicitud del banco agrario Del listado de todos los honorables concejales Sexto En proposiciones y varios El señor presidente le dio Un espacio al señor tesorerado John Jairo Ortiz Donde solicita a los concejales un certificado bancario para cancelarles los honorarios Seguidamente el honor del concejal José Norbert Cuellar pregunta sobre el estado de tesorería El cual el señor John Jairo le contestó que se están observando todas las cuentas en compañía del anterior tesorero Y cuando tenga todo listo estará dispuesto a dar una información real Enseguida el honor de Gonzalo Divino Muñoz pide la palabra y expresa que en el municipio por APA hay 11.464 afiliados a con familiar Y que es vergonzoso que solo hay una sola funcionaria donde deberían haber por lo mínimo tres funcionarios Y que por laxos de tiempo nombran a alguna funcionaria Pero por la inexperiencia y por la problemática deciden renunciar Y propone citar a la doctora Rosadela Pardo Directora de Alcon Familiar para que asista al consejo municipal y explique cuáles son las problemáticas Y como también propone pedir que en la ECC se emplee una fisioterapeuta Y que para una cita en Pitalito se gasta más presupuesto que lo que vale una cita Enseguida pide buscar en los archivos un oficio dirigido a la doctora Rosadela Pardo El señor presidente declara un receso de 10 minutos a las 2.50 pm Nuevamente a las 3 pm los concejales toman su lugar Se lee un oficio enviado a la doctora Rosadela Pardo El honorable concejal Fabián Calderón expresa que se debe citar a esta doctora y a la funcionaria Que hay en el municipio para que explique los malos servicios El cual la concejala Vivía Muñoz replica que no se debe citar a la funcionaria de Lopurapa Sino que se debe invitar y si no asiste entonces se puede citar El honorable concejal Norbey Cuellar expresa que tiene una propuesta de enviarle a la Secretaría de Agricultura Y a las entidades bancarias un oficio donde se dé a conocer la calamidad pública ambiental Porque las cosechas se perdieron y no podemos pagar las deudas en estas entidades Y para mirar que soluciones nos pueden dar También propone hacer una comisión al acuerdo donde manifiesta que a simple vista Se observa que la obra está quedando mal Como los contadores están mal instalados El concejal Fabián Calderón expresa que los municipios del norte ya declararon la emergencia ambiental Y que por consiguiente los municipios del sur deberían hacer lo mismo Porque en las zonas rurales y urbanas ya no hay agua El honorable concejal Vivía Muñoz expresa que el agua del acueducto está contaminada Y viene desde la Ocatoma con este problema de contaminación El señor presidente expresa que se debe comunicar al alcalde para que haga lo consiguiente Para que declare la comunidad porque tenemos muy poca agua Y fuera de eso van a realizar una represa Y así nos dejan sin agua y sin tierras para trabajar El honorable concejal Emil Montes pide la palabra, saluda a todos Y manifiesta que tiene muchas quedas sobre talas indiscriminadas de los bosques En las partes altas y bajas del municipio Y que ha enviado un oficio al jefe de planeación Y que piden especificar dónde están las quemas y qué fincas Pero que esto se les sale de las manos porque no conoce quiénes son los dueños de los predios Comenta que la nueva EPS no cumple con los compromisos que ellos hacen cuando escriben a los usuarios El señor presidente somete a votación la proposición que hace el honorable concejal José Norbeck Weyer De enviar el oficio a las entidades bancarias dando a conocer la calidad que hay en nuestro municipio Donde todos los 11 concejales votaron positivo El honorable concejal Axelón Vargas propone invitar al señor José Granario Chalá y al diputado William González Quienes son personas representativas a nivel cafetero para hablar sobre la problemática cafetera El señor presidente somete a votación la proposición Y todos los 11 concejales votaron positivo por la anterior propuesta Seguidamente el señor presidente propone invitar a los representantes del CDI Manifiesta que hay dos compas para el mismo proyecto Y no se sabe cuál de estos dos debe funcionar Y no sabemos si el municipio deberá devolver 440 millones de pesos El señor presidente somete a votación la propuesta anterior Dando como resultado 11 votos positivos El honorable González de Charro pide la palabra y saluda a todos los presentes Y propone convocar a un consejo de seguridad amplio Donde se invite a los finqueros, comerciantes y a la policía Porque se han venido presentando atentados y problemas de seguridad Y tenemos que estar atentos a estas problemáticas El señor presidente somete a votación esta proposición Donde todos los 11 concejales votaron positivo La honorable concejal Sandra Milena Almario pide la palabra Expresa que en el centro poblado de San Roque Hay problemas de enfermedades a causa de no haber un alcantarillado Y pregunta a los concejales si saben si hay algún proyecto Y el concejal Fabián le contesta Que solo han habido iniciativas y comentarios Pero no han habido un proyecto bien especificado El honorable concejal Carlos Torres pide la palabra Y hace leer un oficio del secretario Donde pide al alcalde y a los concejales La libre accesibilidad al salón del consejo Ya que tengo una condición de discapacidad física Y al cual me es difícil el acceso a las diferentes oficinas Y propongo que el recinto del consejo municipal Sea trasladado a una parte Donde pueda movilizarle sin tener que acudir a otras personas El honorable concejal Fabián Calderón Expresa que el alcalde debe hacer un acuerdo Para poder pasar el consejo a otro sitio Con mejores condiciones El señor presidente expresa que si se pasa a otro lado Se debe tener un tiempo y se debe saber cuál sería el lugar El honorable concejal Emil Montes Expresa que se debe mirar cómo se puede ayudar a solucionar Lo del concejal Carlos Porque es difícil lo que está afrontando El honorable concejal Charro Pide invitar al alcalde y estar de acuerdo Tanto el alcalde y el consejo en pleno El honorable concejal Daniel Stelling Expresa que si se lleva Los materiales que hay en el consejo Para otro sitio Se tendrá las mismas condiciones Y así se podrá ayudar al concejal Carlos El honorable concejal Jenny Expresa que si las sesiones se hacen En otro lugar No tendría ni idea esas sesiones Y si el alcalde envía un proyecto Lo estudiaremos Y así podremos decidir La honorable concejal Sandra Almario Expresa que debemos mirar todos los puntos de vista Y darle todo el apoyo necesario al concejal Carlos La honorable concejal Vivian Muñoz Expresa que todos los concejales Están en expectativa de solucionar De la situación de Carlos Torres Y seguramente con el acuerdo que presente el alcalde Le podremos dar una solución El honorable concejal Absalón Vargas Pide la palabra y expresa que se debe mirar El reglamento interno Y pedirle también al alcalde Que solución Que solución podría dar al concejal Carlos Y todos los descapacitados Porque son todos los del municipio Que tienen inconvenientes para acceder a la alcaldía Séptimo La sesión fue terminada a las 4.55 pm Y se convoca para el día sábado 6 de febrero A las 11 am En Constancia En Constancia Ovidio Belcharo Presidente Don General Ramírez Secretario Se pone en consideración el alta acabada de leer Sigue la discusión Aviso que se va a cerrar Queda hacer la palabra Dios la palabra En los que Ya bueno hay que 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 Lea lo de la invitación De De granario Dice Dice Con esta corrección Subitemos en consideración La prueba La prueba Cuarto Palabra del señor presidente Subtitulado